Somos una empresa familiar dedicada a la más exquisita publicidad de imagen corporativa. Dulces, calugas, chocolates, paletas, koyaks, cereales, entre otros. Desde el año 2003 envasamos varios tipos de caramelos con el formato que el cliente requiera o el dulce permita. Utilizamos productos terminados con trayectoria en el mercado, generando de esta forma la confianza que usted necesita. Dulces de calidad Nos destacamos por la excelente categoría de nuestros productos, rapidez y una excelente acogida en el mercado. Trabajen su imagen en forma sutil y efectiva, dulcemente con caramelos Belén.